Ay, no manches, pues así como uno va a descansar Epifanio, ¿cómo va a reaccionar uno que ya tiene 40 años si te sientes de 50 porque estás con sueño? ¡Hello! Muchachos y muchachas, niños y niñas, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy la Tere y me da muchísimo gusto saludarlos porque hoy es jueves. ¡Demi Tote con la semana Teresiana! Con la Tere, pues, ¿me entendiste semana de qué? Vas a pasar a disculpar la voz que traigo. Yo quise así como de... Ya sabes, esas veces que te levantas para que te recojan, ¿no sabes? Así como, ¿qué tienes, Teresa? ¿Qué te pasa? Nada, cumplí 40 y me cambió la voz. Vas a pasar a disculpar mi cara. Tú vas a pensar que estoy cruda, ¿verdad? Bebes esta cara y esta voz y dices, ¡Teresa, te acabaste el tequila de Sinaloa! Pero no, nada, pura agüita. Epifanio, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya no puedo hablar. Mira, las muchachas quieren conocerte. Mira, ya me salió mejor la voz. Las muchachas quieren conocerte. ¿Qué te parece si cambiamos los papeles y tú les cuentas de mi cumpleaños, Epifanio? Porque realmente, mira, estoy muy desastrosa el día de hoy. Pero para que vean que yo aquí, esté como esté, estoy. Es una frase célebre. Apúntala, mijito, apúntala. Porque vamos a hacer nuestro diccionario teresiano próximamente, mijito. El día de ayer fue mi cumpleaños. Y te voy a platicar todo lo que pasó. Grabé vlog, pero lo grabé muy mal. Porque, pues, ya ves que uno entra en crisis y se ataruga. Bueno, quiero decirte que si me ves esta cara es porque he dormido como una hora, hora y media el día de hoy. Así que apiádate de mí. No me exijas mucho. Pero te voy a contar que el día de ayer tampoco dormí muy bien porque no podía. De esas veces que te entra el cansancio y tú dices, es tu cumpleaños, Teresa, levántate. No, el cuerpo no quería. Al cuerpo no le importa que sea tu cumpleaños. Él se quiere quedar dormido. Ya ves cómo es el epifanio. Gordito, remilgoso. Y entonces, pues, me costó mucho trabajo levantarme. Porque quedé de ir a desayunar con mi sobrina, la enana, Sanormita. Te la voy a enseñar para que veas qué bonita familia tengo. Ya sabes, ve nomás. Entonces, resulta que había acabado de ir a desayunar con ella y con la niña que vive en mi casa. No, pues, mira, yo creo que casi salgo en pijama. Era una devastación conmigo. Pero fuimos a desayunar. ¿Y qué crees? Desde ahí empecé a notar que la niña que vive en mi casa y que dice que es mi hija, creía que era su cumpleaños. No será, mira, traía el entusiasmo. A todo me caté. Ay, chiquita, buenos días. ¿De quién es el cumpleaños? ¿Cuántos cumples? Doce. Doce. Ay, chiquita. De estas veces, no sé si te ha pasado que de pronto es tu cumpleaños y empiezan a sonar las mañanitas y tú crees que es para ti. Y sí, sí es para ti. Dices, ay, qué vergüenza, es mi cumpleaños. Buenas tardes, señores. Mi cumpleaños cumplió 40. Gracias. Y no solo eso. No solo me cantaron las mañanitas y me las pusieron. Llegó la señorita mesera con su pastel. Los chefs por este lado me aplaudieron. Los comensales por el otro también. Yo creo que intuían que era una cantidad enorme de años. Y dije, bravo. Parecía que no llegabas, pero llegaste. Y entonces, pues, me aplaudieron. Me sentí muy bonito. Gracias, gracias. ¿Sabes? Algún día estaré en un escenario haciendo el stand-up de comedia, porque me lo han dicho. Creer a gente que soy comediante y yo voy a estar así. Y me van a aplaudir todo si no va a ser por cumplir 40, sino porque la gente cree que tengo 25. Gracias, 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 estimado público. Gracias, muchachos. Ay, qué rica, mire, nana. Muy light. Muy light. Ahora cántamela, tía. Cántalas. Ella en el teléfono. Ahí está. Me vas a robar esto, ¿verdad? A ver, le voy a soplar. Mira, entre más le pongo así, se me ven las soplas bien hundidas. ¿Ok? ¿Qué crees? ¿Qué pedís? ¿Qué? Tienes tres opciones para adivinar de qué fue lo que pedí en mi deseo. ¿Pudo haber sido salud? ¿Pudo haber sido adelgazar? ¿O pudo haber sido tener novio? Adelgazar. Y la salud no es más importante. Entonces, de ahí nos venimos a la casa. Y mira, ha sido una felicitadera. La verdad es que mucha gente, muchas personas con las que hace mucho que no hablaba, me felicitaron. Otras con las que hablo todos los días, pues también con unos mensajes muy bonitos. Ustedes con, de veras, con un cariño y con unos mensajes hermosos que todavía no les puedo contestar uno por uno. Porque mira, veme mi cara, como quieres tú que yo encima me tienen editando videos. Ustedes saben, o les contesto los comentarios y los mensajes, o editamos videos toda la semana. Pues no se puede todo, muchachas. Estoy en agotamiento. A los 40 se canso uno más rápido. Después nos fuimos a la plaza. Porque yo dije, a ver, Teresa, es tu cumpleaños. No te entra la ropa. No te cierra ni una blusa, mijita. ¿Qué vas a hacer? Ahí te voy a buscar ropa. Ha sido una depresión la mía. Pura ropa para flaca. Yo me pregunto, ¿todas las muchachas jóvenes son flacas? ¿Va a morirme de envidia, de veras? No manches, Epifano, por no encontraba. De por sí hay tres tiendas buenas aquí, por no había. No encontré, pero encontré esta, la de las blusas, así que parece. Me siento como los de loco mía. Tú no sabes qué grupo era ese, pero te lo voy a enseñar así de, uh, uh, rumba, zamba, mambo. Rumba, zamba, mambo. Ahí andábamos. ¿Y qué crees? La plebita creía que era su cumpleaños. Ya ves que me compré yo mi blusa que les presumí. Dos videos seguidos. No Boyfriend, No Problem. Quiso una y yo dije, bueno, mira, que traiga aquí el No Boyfriend me conviene. Entonces dije, te la compro, mijita, vamos a andar de pili-mili. Ahí estoy yo, comprándole un regalo en mi cumpleaños. Son, ¿sabes de chiquita? Checa, checa, Epifano, checa. Ponle, ponle play, mijito. ¿Quieres una igual del No Boyfriend, No Problem? Aquí me compré la de No Boyfriend, No Problem. Y hay padres, mejor una de México, ¿no? ¿Quieres la de No Boyfriend, No Problem? En talla chica, ¿quieres andar de pili-mili? Sí. Como las hermanitas esas que son de todas las edades y que se visten igual, así de ridículas. ¿No está andando? Sí. Checa, ay. ¿Qué pasa, mía? ¿Esta ya chica esa? Algo así. ¿Esta ya chica? Sí. Busca la talla chica. Ah, esto está bien, me gustan las ideas. ¿Sabes que venimos a comprar algo para mí? Para mí. Para mí. Tú ya tienes mucho. No me voltees los ojos. Salte de aquí que hay puro pantalón para flaca anorexica y me pongo muy nerviosa. Mira, ositas. Ven nomás, tú crees. Ven, chécate. Ni a ti, este ancho. Es de mi cinturita. Aquí le queda eso. Por Dios, las personas no pueden ser normales y comer tacos. Y así es como mía deja la del no boyfriend, no problem, por estas cosas. Sí, ¿sabes que veníamos a comprar mi regalo? Una blusa para mí. Ay, no, esa está como pijama. Por eso. O sea, ¿te vas a probar? No tienes vergüenza, mía. A ver, vamos al probador. Mira, el probador está acá. Sí, sabes que es un regalo para mí, no para ti. Oye, yo tengo que pasar contigo, soy tu mamá. Mía, mía. Mía, mía. Yo quiero nada, chica. ¿Por qué es así? Chico, ahora ayúdame a levantarme a las señoras de 40. Así somos. Oye, bueno, te voy a llamar cuando te cambias. Mira, ven nomás. Está muy chiquito esto. Las tallas chicas cada día las hacen más chiquitas y con menos tela. Pues no. ¿Y las gordas qué? Imagínate, ve esta. No, ve el maniquí. Ponte a ver el maniquí. Hasta las pompis paradas le ponen, flaquita. ¿Cuánta tela se gastaron en el maniquí? Mira, y te la venden a precio de oro. No se vale. Mira, qué bonita. Mira, muy bonita. Vámonos. A las tallas de gordas. Que ven nomás. Mira nomás. Ven nomás. Mira, esta inocente ni chichis tiene. Ven nomás dos puntitos ahí que le brincan. Mira nomás. No, es que tú dime, ni tú entras en un pantalón así, ni una lonja le pusieron al maniquí. Mamá, cállate. ¿Por qué? No hay nadie. La señorita sí, ¿verdad? Pero pues que, ¿a poco no es cierto? Es cierto. Ya te vi. Es cierto, mi hijita. ¿Quién va a entrar en eso? No. ¿Y si vende en eso? Sí. Qué bárbaro. ¿Te da vergüenza? Sí, no te conozco. Ay, de veras. Qué barbaridad. Ay. Yo insisto. ¿De quién es el cumpleaños? De morenito. Y después no te voy a contar lo que encontré porque tienes que ver el video del próximo lunes para que te enteres a detalle de todo el mitote. Y entonces llegamos y la verdad es que ya era bien tarde. Yo estaba cansada de tanto caminar. Mira, me dolían las patitas. Y entonces estuvimos aquí en lo que, pues ya sabes que me felicita uno, que me felicita el otro. Sí, como si fueran hombres, puros hombres me felicitaron. Sí, dos hombres, Epifanio. Mi tío Javier y mi tío Raúl. Oye, oye, no. Mi tío Raúl no me felicitó. Yo creo que se sintió mal porque se me olvidó hablar el día del padre. Qué barbaridad. No tengo más. No, sí tengo. Y bueno, me puse a arreglarme rápido, exprés, porque ya eran las seis de la tarde. Y uno se tiene que arreglar con detenimiento si quiere quedar bien. Ah, pues oye. Pero no ni así. El caso es que, bueno, estuvimos en el en vivo aquí en YouTube. Y después me fui un ratitito rápido al Instagram. Y de ahí me fui a la casa de la Giselle. Y tú ya conoces a la Giselle, que es mi mejor amiga de ese. Mira, me soporta desde los tres años, así que quédala mucho porque mira que aguante. Y ahí les va parte del mitote. No les pude grabar todo, porque luego mis amigas son cohibidas. Pero grabé lo importante. Ahí les va. Ponle play. Te estoy diciendo, mijito, estás haciendo esperar a las muchachas a Quieren Veruto. Ay, no. Mami, Lolo, ¿cómo estás, Lolo? Felicita tu tía. Ay, gracias, Lolo, Lolo. Ven, ¿qué pasó? Lolo. Lolo. Así. Sí, no, no entro. Así, sí. Gracias. Yo vengo grabando todo el mitote. Saluda para que vean quién es la Giselle. Yo soy la Giselle. A esta edad ya uno no puede caminar bien, ya sabes. No, no me grabes después. Así de arriba, así, porque... Que no es que no tengo que cerrar el pantalón. A la embarazada. No, cierra el pantalón, así. Ana, no veas. Te estoy diciendo no veas, mi colguita. Amiga, no me cumple. Ay. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Oye, a ver, ándale, qué bueno. Mira, y gastaron en globos. Claro. Les dije que no gastaran en globos. Qué bon... Ay, Consuelo, traigo todo. Feliz cumpleaños. Tene. A ver. Antes te consentimos y tienes postre healthy. ¡Oh! Es pingüino healthy, no gluten, no sugar free, ya sabes, todo eso. Enséñame. Modela, modela aquí, sepa que te conoce porque es... Es chocolate healthy y es pingüino healthy. Ahorita te los enseño y luego... Muy bien. Y acá... Pero es todo, ya sabes, no gluten, vegano, así, sin azúcar, te gusta a ti. Ok. Y acá... Este es... ¡Oh my God! ¡Qué rico! ¿Y esto? Este se llama tortuga y este es de dulce de leche. Tortuga y dulce de leche. ¡Ay, qué padre está ese! Mira, y les estaba diciendo... Pero dice que felicidad el tener... No, dice 40, ¿verdad? No, porque cumples 30. ¡Eso, chica! Ahí está. Ahorita le voy a tomar foto a todo. También funciona. ¡Ah! Y compraron flores. Por supuesto. Les dije que no gastan. Las cortaron del jardín de la casa. Son orgánicas. Ah, bueno, me las como. Me las como, es mi cena. De hecho, sí. Es tu cena, ahorita te voy a poner el plato. Saluda. Ella es Iliana, la compañera del festejo. ¿Te acuerdas? Que te hice tu video especial, Iliana. 30. ¿Eh? 30. Sí, 30. Ah, no. Tú me dijiste el otro día cuarentona. Sí. No puedo decir malas palabras. Me ven tus hijos. Sí, sí te ven. A veces sí te ven cuando los dejo. Y el chequito también me ve. El chequito. El chequito me deja mensajes. La Regina es saludable. Saluda, Regina. Cuando viste a pintarte las uñas, Reginita. Salud. Salud. Ella sabía dónde venía. Con piquete. ¿Qué tiene? Esté con piquete. ¿Es en serio? Sí. ¿Tienes tequila? Tú pediste tequila. Eso. Y podría tomar yo tequila con las medicinas. Sí. Si ahorita no hay medicinas, ni que abre la flora, ¿no? No. Eso lo voy a poner. Eso lo tengo que poner. Flora. No, no, no. La flora no la flora. El momento de los pasteles. Ah, porque la Giselle es golosa. Bueno, todas mis amigas, no nomás la Giselle. ¿Para qué les digo yo aquí cosas que no son buenas? Me llevaron dos pasteles con cuatro velitas. Y las velitas eran de esas velitas que tú, mira, te acaban los pulmones soplándole a las desgraciadas y no se apagan. Y entonces mi chío estaba con un nervio porque las velitas no se apagaban y yo no daba una apagándolas y soplando. Mira, agarró un vasito, Epifanio. No, no, no. La veías con cara. Mi chío, necesito que veas esto. Necesito que veas tu cara de concentración, mi chío. ¿De veras? Mira, concentrada, apagando las velitas de mi pastel. Es que sí, se emocionó porque cumplió 40. Lo peor del caso es que es la más chiquita del grupo Epifanio. Cuando ella cumpla 40, yo me voy a divertir mucho viendo cómo sufre. Lo peor del caso es que voy a estar medio amargada porque cuando ella cumpla 40, yo ya voy a estar más cerca de los 50. Así que no, mejor no me burlo, ¿verdad? Entonces, pues mi chío estaba muy agobiada apagando las velitas del pastel. ¡Corre! ¡Corre, video! ¡Corre, video, foto! ¡Dos, tres! Cicatriz, ya, pues ya no duele. ¡Campagate! ¡Pero Jesús, más deseo! ¡Más deseo, no se las apaguen, chío! Está apagando con sus ilusiones la chica. ¡Pero Jesús, más deseo! ¡Más deseo, no se las apaguen, chío! ¡Estás arruinando mi futuro! ¡Vamos a ver otra vez! ¡Repite a mi chío, por favor! ¡Repítela! ¡Repítela, epífano! ¡Vuélvele a poner el video! ¡No sabía! ¡Pero Jesús, más deseo! ¡Más deseo, no se las apaguen, chío! Y lo peor del caso es que, ¿sabes qué? No comió casi pastel. Yo le estuve viendo y no, no, no. Se está cuidando mucho, está haciendo dieta. Mira, amaneció yéndose a hacer ejercicio toda desvelada. Oye, los días que te desvelas no haces ejercicio. ¿Te quedas gorda, Rocío? ¡Ay, no, 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 no! No más me está mortificando, no más, mira. Ya, ya llegué a esa etapa donde por todo me mortificó. Y entonces estuvimos muy a gusto y me vine a mi casa a las 2.45 de la mañana. Yo que llego siempre a la misma hora de Cenicienta. Pues, Sonsa, te digo, ya no lo voy a hacer. Ya me gustó esto de llegar en la madrugada porque hay menos carros en mi camino. Así fue como llegué a mis 40. Les digo que muy felicitada y sobre todo ese sentimiento de sentirte muy querida. Es el mayor regalo que ustedes me han podido dar en mis primeros 40 porque voy a tener mucho sed. Ah, sí, yo estoy bien divertida aquí. Así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarme en mi cumpleaños número 40. Quiero decirte que tenía mucho miedo y al final no siento nada. Yo siento lo mismo que ayer, que tengo como 25. Y que la vida y lo bonito apenas empiezas. ¿Sabes por qué? Porque estoy igual de Sonsa que antes, pero con expectativas diferentes. Iguales, pero tú di que diferentes para que crean así como de, ah, ya le cayó el 20 a la Tere. Así que, bueno, muchachas, espero que les haya gustado muchísimo este video. Y si no, también, mira, no seas gacha, tú pícale a la manita arriba, nada te quita, nada te sobra, nada te falta. Tú pícale, suscríbete a este canal si por algún motivo ya sabes que no lo has hecho, que pues no, mejor mañana, otro día. Cuando la Tere cumpla 50, no. Oye, pícale, ahí colorado te lo ponen para que se resalte, pues. Porque luego hay mucha gente que, ¿en dónde me suscribo? ¿En dónde? Pues, ay, ¿qué no ves? En rojo te lo ponen, ay, ¿de veras? Espérate, no te puedo decir. Todavía no, todavía no, todavía no. Mira, es que te quiero presumir mi collar. Me lo regaló la Giselle. ¡Uy! Esta fue la tarjetita que me dio la Giselle. Para mi mejor amiga desde el kinder. ¿Escucharon las demás? No se vengan a querer adornar con milagritos que no les corresponden. La primera fui yo y soy especial. Para mi mejor amiga desde el kinder. Feliz cumpleaños, te quiero mucho y un corazón, ¿eh? Giselle, ahí está. Nomás quería yo venir a rectificar. Porque luego ya ves que somos muy celosas las muchachas. ¡Dale, pues! Yo les mando muchísimos besos. ¡Ah! ¡Ros picaronas! ¡Ros picaronas!